Faltan dos días para despedir el 2010 y en la Puerta del Sol está todo preparado. Uno de los protagonistas de la noche es mimado y cuidado con cariño y precisión para que nada falle en un día tan especial. Mientras los españoles son fieles a la tradición y se comen las 12 uvas al ritmo de las agujas del reloj, otras personas se encargan de que todo vaya bien. Ahora cuando llega diciembre, con el mayor motivo, sobre todo el mecanismo de la bola que le tenemos ahí, ese que no funciona durante todo el año, lo que hacemos es ponerle en orden, limpiarlo también, engrasarle y comprobar que todo está bien. Otra de las estrellas de la noche son las uvas. Este año en una de las localidades que más producción genera están viviendo momentos de crisis debido a las últimas granizadas que asolaron la zona. Este año se ha producido poca cantidad porque en el mes de mayo hubo un pedrisco, se llevó el 70% de la cosecha de la comarca. A pesar de ello, desde Vinalopó, comarca que recolecta una de las variedades de uvas más famosas en Nochevieja, han asegurado que esta tradición, aunque menor, se seguirá manteniendo. Por lo tanto, que no se alarme la gente, que de nuevo las campanadas y las uvas nos darán la bienvenida al nuevo año.